La Navidad es una fiesta muy especial. Para los cristianos, la Navidad es el nacimiento del Hijo de Dios, del Mesías, de quien trae la esperanza de un mundo mejor. Para los no cristianos, la Navidad es una fiesta que simboliza, sin embargo, igualmente la esperanza, el amor, especialmente a nivel familiar. Como rector de la Universidad Autónoma de Chile y en nombre de la Universidad, les envío los mejores deseos que esta fiesta simbolice un reencuentro con ustedes mismos, pero también expresiones de amor hacia vuestros seres queridos. Sustituyamos los regalos por el tiempo y la dedicación, por un llamado a quien está solo en su casa esperando que alguien se acuerde de él. Hagamos de esta Navidad no solamente una fiesta de gasto, sino que principalmente una fiesta del reencuentro. ¡Feliz Navidad a todos ustedes!